Pero hoy, hombre, tengo unos invitados que tienen mucho que ver con lo que a mí más me gusta, que es el sabor, que es el folclor, pero sobre todo que es la salsa. Por eso hoy mi primer invitado es el profesor, voy a decirle así porque es que, ojo, usted tiene que, porque los que saben de salsa de verdad y los que son conocedores, no solo de la salsa, sino de todo el movimiento que se genera en Colombia, son profesores y es porque son gente que han estudiado muchísimo para que lo que usted oye de verdad tenga una historia, porque creo que nada tiene una historia tan fuerte como la música del Pacífico, como la salsa y como muchos otros ritmos que están entre nosotros. A Manuel Antonio Rodríguez, y es que resulta que el próximo martes 28 de marzo en la Universidad Santo Tomás, ahí en la novena con 51, a las 5 y 45 de la tarde se va a realizar algo que me parece muy, muy bueno y es un foro, La Salsa en Colombia, una retrospectiva histórica y bueno, ahora sí, Manuel, bienvenido a su casa, me alegra mucho conocerte porque ya nos habíamos visto en champinero, pero ahora sí verte y saber que las cosas andan muy bien. Este foro se realiza hace mucho tiempo, ¿por qué? Yo trabajo en la Universidad Santo Tomás como docente y hace aproximadamente 5 años abrimos un espacio que se llama Los Martes Musicales y el propósito es difundir las prácticas sonoras, o sea, las músicas populares, tanto regionales como urbanas a nivel nacional y pues hemos hecho muchas actividades, no solamente foros, sino homenaje a maestros, talleres, conferencias, bueno, todo tipo de actividad que tiene relación con la música popular colombiana. Bueno, ya se ha hecho mucho de países de Cuba, se ha hecho mucho de Estados Unidos, de México, de todos los países, pero yo creo que si queremos construir un mejor país sonoro, tenemos que hacer, es decir, hacer algo por nuestra identidad, por nuestra cultura, ¿no? En este caso, la visita pues tiene un propósito de invitar a toda la comunidad a que asistan al foro La Salsa en Colombia. Es básicamente un encuentro de periodistas, de investigadores, de músicos también, para hacer un recuento, digamoslo así, digamos de quiénes han hecho Salsa en Colombia, cuáles fueron las primeras grabaciones, los estilos, bueno, tú sabes que las músicas se transforman, digamos, qué pasaba en los 60, en los 70 con la salsa clásica, qué pasó en los 80 y 90 en la transformación de la salsa romántica, etcétera. Entonces, pues vamos a hacer un foro y con participación, es abierto a toda la comunidad. Voy a invitar al periodista Mariano Candela. A eso voy, es que miren que las personas que van a estar en el foro son personas muy importantes. Entonces, Mariano Candela, ojo que yo creo que es uno de los coleccionistas de salsa, de los más duros que hay, ¿o no? Sí, bueno, Mariano tiene su reconocimiento, es barranquillero, un periodista, investigador. Estará también coleccionista y gran amigo Jaime Velázquez de Sandunguera Bar. ¡Sandunguera Bar! Sí, estará Berta Quintero, que es una antropóloga y ha escrito sobre el papel de las mujeres en la salsa en Colombia. Janet Riveros, que trabaja en el Instituto de Cultura y Turismo, que es pianista, también es gestora cultural. César Pagano, César Pagano, pues, nuestro amigo Pagano, que es una biblia en esto de música, sobre todo afro-cubana. Estará, pues, el amigo y periodista Fernando España, de la Ojo Distrital. Estará el reconocido periodista Miguel Granado Sarjona, el viejo Mike, yo creo que todos lo conocen. El viejo Mike. Y bueno, yo voy a estar en la parte, pues, de asesoría técnica, porque, pues, en mi condición de músico, yo voy a asesorar un poco lo que es la parte musical. No, pero es que además hay un homenaje, que es a Joe de Madrid, que es que ese es un músico colombiano, que para los conocedores como tú, como, pues, todas estas personas, hombre, este sí es un músico que siento yo dentro de mí, también me encanta la salsa, como puedes ver, voy a muchos sitios de salsa. Pero si yo hablo de Joe de Madrid, creo que es un exponente de la salsa colombiana de los grandes. Claro, bueno, para quienes no saben, porque este es un programa didáctico, por decirlo así, pedagógico también, el maestro Joe de Madrid fue un gran pianista colombiano, cartagenero, y falleció el plazado 24 de diciembre aquí en Bogotá. No se le ha hecho un reconocimiento, pues, pasó un poco desapercibido por la fecha, 24 de diciembre, incluso ese día fue, pues, tuvo su funeral, etcétera, y queremos aprovechar esta oportunidad para rendirle un sencillo, pero muy cálido homenaje a ese gran maestro recordado como fue Joe de Madrid, que triunfó en Estados Unidos, en Nueva York, tocó con las orquestas de Mongo Santa María, Ray Barreto, bueno, hizo cualquier cantidad de, contribuyó mucho al movimiento Salcedo, entonces, vamos a hacer, hicimos un DVD de 10 minutos, y ahí van a apreciar las imágenes de la Colombia All Star, en el año 78, esto va a ser muy histórico, porque ahí van, vamos a apreciar desde quienes estaban allí, Jimmy Salcedo, en el piano, Armando Manrique, Manricura, pero ya veo que conoces, imagínate, estaba Willy Salcedo, Caimán, Willy Salcedo, que además sigue haciendo, va a ir, él está aquí en Bogotá, aprovechó una oportunidad para invitarlo, productor, de los duros, músico, percusionista, bueno, Wilson Vivero estaba en el timbal, Armando Escobar, Gabriel Rondón, era una, era una especie de Fania, la colombiana, para que no sepan quién es Gabriel Rondón, es el que sale tocando las guitarras con Andrés E.P., en los discos de Andrés E.P., bueno, y de cantantes, en esa época estaba una leonera, como se dice en términos, Salcedo, ya estaba allí, Piper Pimienta, Wilson Saoco, Juan Piña, estaba Joe Arroyo, Lika Sale, también estaba allí, en el bajo estaba Fruco. Eso con todo respeto es como una faña colombiana. Una faña colombiana, tú sabes que el movimiento Salcero, más o menos nos llegó acá en los 74, 75, y esto fue en el 78. Y eran maestros. Sí, sí, maestros. Pero eso no se queda aquí, usted dice, hombre, si yo me encuentro con Mariano Candela, si estoy al pie de Antonio, si estoy con César Pagano, sí hay música. Va a estar la Toto Band, que es la orquesta de la Universidad Santo Tomás. Hombre, van a estar con un repertorio colombiano bacanísimo y al final un jam con músicos invitados. Además, pues, hombre, el maestro es Baldo Palacio, que es con su pareja. Mister Swing. Mister Swing, que tiene una pareja de baile. Si usted va a la rumba salsera en Bogotá, cuando le digan Mister Swing, véalos, porque es que eso es bailar. Claro que si usted va a la rumba bogotana de salsas, usted encuentra mucha gente bailarina de salsas. Esa, sí, aquí Bogotá ya no es aquella ciudad de, como decíamos, gallega. No, 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 no. En cuanto al baile, ya Bogotá se convirtió en una ciudad caribe y aquí hay un, es decir, un gran número de Bogotá, bueno, de todo el país, porque Bogotá es el resultado en la confluencia de todo el país. Y se baila sabroso en Bogotá. Aquí hay bailarines bravos. Bajana Saboy. Por Dios. O Bajana Sandunguera. Sandunguera. Ahí en Chapinero, en la 44. Bajana Abilongo. Que sitio es tan bacán. Hay sitio, sí. Que no puede ir a disfrutar. Pero en este caso, el tema que nos compete, pues, es la salsa en Colombia, ¿ok? Iremos a hacer un, pues, un comentario sobre la influencia de la música afrocuana, del sonido de Nueva York, y cual, etcétera. Pero nos vamos a concentrar en quiénes hicieron salsa en Colombia. Yo voy a entregarles a quienes vayan un resumen, una foto. ¿Qué es? Me he dado la tarea, pues, algo aproximado no es completo, porque ustedes saben que en Colombia todo en música está por hacer, ¿no? Entonces me he dado la tarea de investigar quiénes han hecho salsa en Colombia. Pregunta, ¿hay que pagar algo por entretenido? Bueno, esto se hace sin ánimo de lucro. Simplemente pedimos la colaboración de mil pesitos para sufragar gastos menores, de edición de video, de transporte, etcétera. Pero esto se hace sin ánimo de lucro. Está abierto a todos los interesados en el mundo de la salsa. Listo. Y esto tiene un componente pedagógico. Ah, claro. Vamos a hacer un yang, va a ir la Mambo Big Bang de Germán Villarreal. Va a estar la Charanga, esta que lanzó acá, la Real Charanga. Real Charanga. Hizo lanzamiento aquí en la Nacional, en el Auditorio de León de Cré. Bueno, yo he convocado a varios músicos, Pantera, está aquí el que era director del grupo. No, ya va a haber más, a Osvaldo Palacio. A Osvaldo Palacio, un bailarín teso que va a estar ahí con su pared. Y entonces a aquellos amantes de la música afro-caribe, afro-cubana, afro-antillana, que hoy se conoce como salsa, que es el resultado de una, digamos, de una confluencia de géneros musicales que se conocen como ritmos. Como, pues, les voy a mencionar aquí algo, la esencia del son, pues, del complejo de lo que es la rumba, el huehuancó, el yampú, la columbia, todo eso. Eso dio como resultado una serie de géneros musicales en el Caribe. Y hoy se conoce como salsa. Y eso llegó a nuestro país y es hora de hacer una remembranza de quienes han contribuido a este movimiento en el país. Y, pues, quedan cordialmente invitados. Es este martes 28 de marzo del 2006, 5.45, Universidad Santo Tomás, carrera 9, 51, 11. Ojalá se diviertan porque yo personalmente voy a estar allá y me la voy a disfrutar mucho. Nos vamos con algo de música porque hablando de sabor...